Yo te quiero hacer una pregunta. Cuéntamelo todo. Tú has visto que aquí en Estados Unidos es muy normal que llevan a los perritos a los restaurantes y no hay ningún problema, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo acá, la mayoría de los lugares están preparados para recibirte a ti y a tu mascota y vemos cómo los perritos se sientan juiciosos y nos ven comer. Ay, sí, la pasamos muy bonito con nuestras mascotas. Pero bueno, pues resulta que en la India hay un restaurante que lo hace al revés. O sea, ellos atienden a los perros mientras que los dueños simplemente son los invitados. Y como tú dices, los invitados, las personas nada más se sientan a ver. Increíble, increíble. Bueno, en este restaurante para caninos fue idea de una pareja que se dedica a alimentar los perritos callejeros, pero que al necesitar dinero para mantener su operación decidieron darle un twist y comenzar con este espectacular negocio. Qué padrísimo. Y el negocio ha tenido tanto éxito que hay personas, clientes que viajan de otras ciudades para que su perro cene en este restaurante. O sea, imagínate que se avientan un viaje nada más para darle el gusto. Oye, André, y aunque la comida no es nada costosa para quienes traen a sus mascotas, los dueños expresaron que desde que abrieron su restaurante tienen suficiente dinero para continuar con su labor de alimentar a todos estos perritos callejeros. Eso me encanta porque aunque ellos ya están teniendo algún tipo de ingreso, ya están haciendo su propio negocio, no se han olvidado de la causa por la que iniciaron todo esto, que fue el ayudar a sus perritos callejeros que no tienen hogar, que no tienen comida muchas veces y que terminan comiendo cosas que son muy dañinas para ellos. Yo amo a los animales. Entre más espacios de inclusión tengamos para ellos, yo feliz. Bienvenido siempre. Gracias. 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 Gracias.